La idea es reimpulsar estos proyectos que hoy ya están en el Congreso, como así mismo incorporar también dentro de este instrumento otras leyes que nosotros consideramos sumamente relevantes, como decía, para que nuestro país asegure ese crecimiento económico para los próximos años. Ya nos tocará a nosotros y van a hacer esas gestiones, como decía, ir generando los consensos en la sociedad civil, generar consensos políticos y obviamente también con el Congreso Nacional, pero creemos que el hecho de que varias leyes o varias propuestas puedan estar bajo el paraguas o bajo el manto de un instrumento mucho más sólido con indicadores y con otras cuestiones, creo que puede ayudar a generar esos consensos y a dimensionar la importancia y la urgencia de poder avanzar con cada una de estas reformas. Es de ahí que nosotros analizamos y hicimos el pedido al Fondo Monetario Internacional de que pueda ayudarnos a través de este instrumento justamente a reimpulsar toda esta agenda de reformas, que como bien se mencionó, ya lleva bastante tiempo empujada, digamos, por el gobierno. La idea es justamente generar conocimiento del impacto que podrían tener, impacto positivo que podrían tener cada una de estas leyes. Mencionaste las leyes que están justamente dentro del pilar de eficiencia y de mejora del gasto público. Definitivamente en la medida que estas leyes de compras públicas o del servicio civil puedan ser aprobadas cuanto antes puede generar no solamente una mayor eficiencia del gasto público en el sentido de que las compras públicas sean mucho más transparentes, que el Estado compre mucho mejor a mejores precios, que se puedan entregar bienes y servicios de manera oportuna. Lo mismo también en cuanto al servicio civil, generar un acceso a la burocracia pública de manera transparente, como así también la permanencia dentro de la misma, pagando salarios acordes a la función, a las responsabilidades, etcétera. Pero así también creemos que pueden generar también espacios fiscales, es decir, ahorros que le permitan al Estado poder redireccionar esos recursos que hoy están siendo destinados a estos conceptos a otras urgencias y a otras necesidades que tenemos. Entonces, en la medida que podamos avanzar cuanto antes con cada una de las reformas, obviamente va a ser mucho más beneficioso para todos. La idea, como decía, de acogernos a este instrumento y que a través de este instrumento podamos discutir un paquete de leyes, ya que todos tienen un mismo objetivo, mejora del gasto público, apuntalar nuestra eficiencia, apuntalar nuestra economía. Así que creemos que va a ser mucho más fácil iniciar nuevamente el periodo de socialización y de discusiones, tanto en la sociedad civil como en el Congreso Nacional. Lo de 23 proyectos ya son leyes. Mencionaba justamente como antecedente que esto no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió ahora al gobierno. Vamos a trabajar en un paquete de reformas. Ya lo venimos haciendo desde inicios del periodo de gobierno. Por eso mencionaba que ya 23 leyes fueron aprobadas en el marco de las reformas. Quedan otras tantas que justamente queremos incorporarlas dentro de la misma. Cada uno de los ejes obviamente va a tener un impacto distinto. Si hablamos de recursos que se podrían generar, definitivamente las leyes que mencionabas por el lado de la eficiencia, el gasto público, la ley de compras, la ley del servicio civil. También mejorar todo el proceso de transferencia, focalización también de los programas sociales, ser mucho más eficientes en la asignación de recursos a esos programas. Hay muchos estudios. Hay estudios de algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el 2019 ellos emitían un informe relacionado a la calidad del gasto público y decían que en Paraguay hay espacios cercanos, creo que era el 3% del PIB, si es que avanzábamos con reformas justamente en estos sectores. Hay otras leyes que van a ser incorporadas dentro de este instrumento que van a ayudar ya sea a mejorar el ambiente de negocios, ya sea a mejorar el proceso de formalización. Eso, si bien tiene un impacto directo en la economía, no va a tener un impacto, digamos, directo sobre el fisco. Obviamente sí es de nuestro interés avanzar en todos estos procesos de formalización, etcétera. Entonces, en cuanto a lo del gasto público, sí hay estudios que dan cuenta de algunos números y los otros obviamente tienen un claro beneficio en la economía también. Como les decía, hay muchas leyes que ya están en el Congreso, la de compra, servicio civil, hay una ley también que fue presentada a instancias del Banco Central de Inclusión Financiera, hay leyes que están relacionadas al ambiente de negocios, garantías mobiliarias, está nuestra ley de responsabilidad fiscal. O sea, hay una serie de leyes que están en el Congreso que lastimosamente no han tenido la dinámica que todos quisiéramos. Hay otras leyes que están en estudio, como bien dijo Iván, la de formalización del empleo es una ley que creemos que va a ser presentada durante el presente año. También hay una ley que estamos trabajando relacionada a las estructuras del Estado, que también nosotros creemos que puede generarse una mayor eficiencia, seguramente redireccionando algunos sectores, evitando duplicación de funciones, que muchas veces vemos con algunas entidades, algunos ministerios y algunas secretarías. Por otro lado, está todo lo relacionado a nuestro sistema de pensiones. Ustedes recordarán que hace unos años había presentado también un proyecto de ley que creaba la superintendencia de pensiones. Nosotros creemos que esa es una necesidad. Entonces, vamos a tratar de reimpulsar nuevamente y volver a presentar una ley que esté más acorde a lo que se había planteado en su momento. Por eso decía que son leyes muy complejas. Es por eso que tenemos que tratar de generar los consensos, de manera que todos los sectores afectados podamos estar de acuerdo. Y finalmente, las leyes, cuando vayan al Congreso, tengan un tratamiento legislativo mucho más dinámico y que tenga la menor oposición posible. Entonces, estas son las grandes áreas de leyes. También dentro de este programa, dentro de este instrumento, existen algunas acciones administrativas que tenemos que realizar. Por ejemplo, se incorpora también mejorar el monitoreo a las empresas públicas, que finalmente siempre son un riesgo fiscal contingente. También mejora, como decía, en la focalización de los programas sociales. Y una serie de acciones también que no van a requerir de leyes, pero sí van a requerir seguramente de mejora del proceso de focalización, mejora en el proceso de monitoreo y de seguimiento. Algunas cuestiones que están relacionadas al gasto público. La idea es ir incorporando proyectos, particularmente aquellos que ya estén mucho más cerca de ser presentados y que se pueda iniciar ese proceso de discusión ya en el Congreso. Obviamente hay otras necesidades y otras cuestiones que también se van a avanzar, pero en lo que hace al sistema de pensiones, nuestra idea en particular es poder avanzar o reiterar la necesidad de que nuestro país cuente con un regulador, con un ente que se encargue de monitorear también todo lo relacionado al sistema de pensiones. No solamente al IPS, no solamente a la caja fiscal, sino a las demás cajas que hoy forman parte de nuestro sistema. Entonces, ese es un foco sobre el cual vamos a poner énfasis en este periodo. Insistir nuevamente con la necesidad de tener un regulador para el sistema de pensiones. En paralelo, obviamente, esto no implica que tanto nuestra administración como la siguiente pueda ir avanzando, discutiendo también en otras acciones. Mencionaste los IPS, está también lo de la caja fiscal que se está discutiendo, pero como les decía, queremos que ese tipo de cuestiones que podrían implicar un mayor desarrollo, una mayor discusión, vayan en paralelo. Queremos ser bien concretos con las leyes que podamos incorporar dentro de este plan, de manera que puedan ser concretados en este periodo de dos años. Obviamente, nosotros vamos a tratar de seguir impulsando, y más aún en este escenario, que estamos viendo la aprobación de iniciativas que atentan, digamos, contra las finanzas públicas. Ahí hay una posición muy clara del Poder Ejecutivo. Nosotros ya hemos vetado varias leyes que van en esa línea, y ese es el lineamiento que tenemos del Poder Ejecutivo del Presidente, justamente en línea con este proyecto de ley. Cualquier iniciativa que vaya en contra de esa propuesta se la está vetando. Hace unos días se vetó la ley que daba aumentos salariales a los actuarios judiciales, y así todas las iniciativas que vayan siendo aprobadas por el Congreso Nacional, y que no tengan un sustento en cuanto al financiamiento de esos aumentos, obviamente va a tener el mismo tratamiento de parte del Ejecutivo, es decir, el rechazo. Pero como decía, la idea es ir afinando este documento, y una vez que esté técnicamente acordado, después seguramente ya pasará a instancias del directorio del fondo, y una vez que esté aprobado también en esa instancia, ya ir socializando con ustedes, como decía, con la sociedad civil, porque creo que hay una necesidad de avanzar en estas reformas, y que hay un consenso también por lo que venimos hablando, siempre con distintos actores, de la necesidad de reimpulsar, y la necesidad de que esto pueda tener un tratamiento urgente, y creemos nosotros que este podría ser un instrumento que pueda ayudar a ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!